La noticia de que PSSI quiere traer a Argentina como uno de los oponentes de la selección de Indonesia en el período FIFA Mac Day de junio de 2023 no parece solo un sueño para la selección de Indonesia. Más recientemente, un amigo de Lionel Messi, a saber, el periodista Gaston Edul, confirmó que la selección argentina realizará una gira por Asia en la FIFA Mac Day de junio de 2023. A través de un tuit en Twitter, el viernes, 5 de mayo de 2023, Gaston Edul dijo que Argentina, que es la selección ganadora del Mundial de Qatar 2022, se enfrentará a Indonesia y China. La selección argentina jugará dos partidos en Asia, estarán allá en junio de 2023, escribió Gaston Edul. Se mencionaron dos destinos, China e Indonesia, un partido en cada país, Argentina contra China, Argentina vs Indonesia, esta noche seremos más desarrollados. El tuit de un periodista argentino conocido por ser cercano a Lionel Messi, Gaston Edul, confirmó que los rivales de la albiceleste en la jornada FIFA correspondiente al período de junio de 2023 eran China e Indonesia. Antes de Gaston Edul, esta noticia también la dio a conocer el medio argentino, Brelevo.com. El periodista de nombre Marcos Durán dijo que Indonesia y China serían candidatos contra la albiceleste en junio. Estarán en Asia, China e Indonesia tienen ventaja, Australia es otra opción, Corea del Sur y Japón tienen una pequeña oportunidad, escribió Marcos Durán. Además, también se descubrió que el sitio web oficial de PSSI como la Federación de Fútbol de Indonesia había subido la galería del partido Indonesia vs Argentina el miércoles, 5 de marzo de 2023, antes de que se eliminara rápidamente. Los rumores de que PSSI traerá a Argentina como uno de los oponentes de la selección nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA de junio de 2023 fueron transmitidos por el vicepresidente de PSSI, Zainuddin Amali, hace mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento, la declaración del ex ministro de Juventud y Deportes, Mempora, fue considerada un viento pasajero porque era poco probable que la selección campeona del mundo se enfrentara a Indonesia, que según el ranking de la FIFA estaba demasiado lejos, es decir, 1 a 149. Gracias. 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 Gracias.